Este lunes 5 de febrero se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio oral de los imputados pertenecientes al tren de Aragua por delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, causa en la que la Fiscalía Regional de Los Lagos pide más de 80 años de cárcel para los cuatro imputados que están en prisión preventiva. Así lo señaló el fiscal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marcelo Maldonado. Como Fiscalía nosotros estamos conformes con la resolución que se ha dictado por parte del Tribunal de Garantía por varios aspectos. En el primero de ellos mantiene la prisión preventiva de los cuatro imputados que están siendo objeto de esta acusación y que son quienes van a ser llevados a juicio por las imputaciones que se está desarrollando. Asimismo hay otro aspecto esencial que dentro de la prueba, toda esta pasó, no hubo ningún tipo de conflicto ni alegación asociada a que ésta pudiera vertir o venir de prueba ilícita que hubiese sido obtenido durante el curso de la investigación. Y eso indica que se ha hecho un trabajo tanto por la dirección de esta Fiscalía como también por la Policía de Investigaciones, quienes han llevado a cabo todas las diligencias encargadas en esta causa de una manera pulcra y también ajustadas a derechos con las herramientas jurídicas que el sistema provee que de esa forma nos han permitido combatir esta dinámica de hechos que estamos conociendo y que van a ser objeto del juicio próximo. Ese es un aspecto esencial, pero también es muy esencial el hecho de que habiéndose permitido por el Tribunal el que pase toda la prueba que nosotros estábamos ofreciendo es relevante el hecho de que dentro de esa prueba es una prueba relevante cinco testimonios que ya fueron objeto de declaración ante el Tribunal de Garantía en su momento que se llama prueba anticipada donde las víctimas, previo a la posibilidad de abandonar el país ellas declaran ante un tribunal y de esa forma se evita de que pudieran no estar disponibles para el juicio. El fiscal señaló que ahora solo falta que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Puerto Amón fije fecha para que los sujetos se enfrenten a la justicia los que tienen a contar de este lunes 5 de febrero 60 días para fijar una fecha en la que se llevará a cabo el juicio oral. Nosotros esperamos que dentro de las penas que vamos solicitando que en su conjunto suman mucho más de 80 años vamos pidiendo la plena de presidio perpetuo el principal de los involucrados, cabecilla de esto 20 años para la persona que sigue junto a otro acompañante además de 17 años una persona que prestaba colaboración también con cuentas corrientes con elementos para adquirir bienes, etc. junto a la imputación que se está desarrollando que son en resumen tres tipos de imputaciones la primera de ellas de asociación ilícita para la trata de personas con fines de explotación sexual explotación sexual en sí misma en el sentido de trata de personas con fines de explotación sexual tanto de mayores como de menores de edad además en este último de los casos en concurso con delitos de favorecimiento de la prostitución infantil. Cabe recordar que los individuos son investigados por diferentes delitos entre estos trata de personas los sujetos arriesgan entre 17 y 20 años de cárcel.